Hola a todos, en esta ocasión tenemos un video muy especial porque te voy a enseñar a tener un correo con tu dominio y eso quiere decir que en vez de tener pepito arroba gmail o hotmail.com vas a tener hola arroba pepito.com o el dominio que tú quieras lo importante aquí es que lo vamos a hacer de manera gratuita normalmente Google te cobra 10 dólares por cada correo que tienes de tu empresa por ejemplo si fuera Coca-Cola por tener hola arroba coca-cola.com operaciones arroba coca-cola.com les va a cobrar 10 dólares por cada uno en el momento en el que tengas 10 personas con el mismo dominio te va a cobrar 100 dólares mensuales entonces aquí lo vamos a hacer de manera gratuita y esto te va a servir para ser mucho más profesional imagínate enviando un correo en vez de enviarlo con el arroba gmail lo envías con el arroba de tu empresa o de tu marca personal o del nombre que tú quieras y esto va a hacer que empieces a posicionar un nombre que eventualmente también le puedes crear un sitio web y que vas a poder tener más personas dentro de tu equipo con el mismo dominio empecemos debes saber que el dominio lo tienes que pagar sí o sí no hay forma de saltárselo es un dominio único que sólo tú vas a tener así como Nike.com o Adidas.com compraron su dominio tú también debes comprar el tuyo y varía muchísimo en los precios hay desde 2 dólares al año como dominios de 10 mil dólares al año porque son comunes y porque son muy fáciles de recordar por ejemplo si yo pusiera ABC.com pues es un dominio que mucha gente va a querer tener para su negocio para su marca para lo que sea a que si yo pongo un dominio más atípico como por ejemplo las plantas doradas de Don Ramón es algo que nadie va a tener y seguramente no te van a cobrar mucho pero no te preocupes vamos a encontrar un dominio muy económico para ti aquí te van a dar muchas opciones hay muchas páginas para hacerlo para buscar los dominios existen páginas como GoDaddy.com que es el más conocido y por ser tan conocido es un poco más costoso y además de eso tampoco te da el certificado SSL esto quiere decir que encripta la información para que sea mucho más seguro si tú ves el link de una página por ejemplo aquí estamos en esta página y si te das cuenta al final tiene una S ese quiere decir que está encriptando la información y es mucho más seguro comprar y dar tu información cuando no lo tiene debes tener mucho cuidado no quiere decir que te vayan a robar pero quiere decir que aún falta esta seguridad y no está encriptando la información lo cual hace más propenso a que te estafen o que te roben información no siempre es así hay sitios muy buenos que no tienen la S y que ni se han dado cuenta porque no saben del tema pero aquí te voy a explicar en qué página que es esta precisamente que tenemos acá que se llama Namecheap te incluyen este certificado para que de una tu página ya tenga la S en el momento que decidas crearla igual en la descripción te voy a dejar mi link de Namecheap para que puedas hacer todo lo que quieres hacer no te va a costar ni un solo peso más y te van a guiar en cada parte del proceso al final imagina que tu dominio te va a permitir a ti tener tus correos personalizados tener tu página web y tener un nombre único frente al mundo en este caso apenas llegamos a Namecheap que es la plataforma que les recomiendo vamos a buscar algo relacionado con nuestra marca por ejemplo cuando yo empecé a buscar Charlie Brown lo que pasa es que Charlie Brown es conocido por Snoopy entonces si yo busco Charlie Brown seguramente es un dominio que ya está tomado aquí por ejemplo yo busqué Charlie Brown.com y dice que está registrado desde 1997 y que debo hacerle una oferta al dueño para podérselo comprar y no es algo que yo quiera hacer normalmente te van a cobrar un montón porque saben que estás interesado lo que yo hice fue empezar a experimentar y luego me gustó la marca Brown.com porque es más corto pero si se dan cuenta aquí es Premium y tengo que hacer una oferta por lo que es tan corto entre más corto más te cobran y si la palabra es muy común te van a cobrar si es Hola.com te van a cobrar un montón entonces aquí me dan otras opciones Brown.art, Brown.health pero yo quería algo más común que mantuviera el .com entonces lo que hice fue poner Brown pero con tres Ws y así fue que lo encontré y es el que tengo actualmente entonces debe aparecer que ya alguien lo cogió sí, taken, tomado por alguien más eso quiere decir que me deben hacer una oferta para venderlo no está a la venta pero aquí ya vas entendiendo la dinámica si tú tienes un negocio, una marca o quieres un nombre empieza a experimentar con palabras cámbiale alguna cosa y te vas a dar cuenta que puedes encontrar dominios miren, si te das cuenta aquí este está de un dólar al año como hay otros de 58 dólares y si ya es muy común pues te va a cobrar un montón más ya cuando tenemos nuestro dominio simplemente vamos a agregar por ejemplo este al carrito vamos al checkout, apagarlo aquí confirmo la orden y es un proceso de compra normal como en cualquier otra página te va a pedir registrarte para que tengas tu cuenta y sepan que es tu dominio por ejemplo aquí yo ya tengo mi cuenta y me voy a ir al dashboard una vez me voy al dashboard voy a domain list que es mi lista de dominios y aquí como pueden darse cuenta tengo el dominio brown.com y si yo le doy manage que significa administrar me van a salir más opciones yo voy a ir al apartado que dice red direct email entonces aquí si se dan cuenta yo ya tengo una serie de correos inscritos y son los correos de las personas que hacen parte del equipo de charlie brown entonces fíjate que acá tenemos un nombre pero miren que acá hay un correo gmail y es por eso que ustedes deben crear un correo gmail cualquiera puede ser superboynintendo.com lo que sea lo que se les ocurra eso no va a importar y no va a ser la diferencia por ejemplo en mi caso yo tengo el correo charlie arroba brown.com aquí lo que hice fue add forwarder puse charlie y luego puse el correo que cree de gmail por ejemplo este es el correo que yo cree de gmail brown tech arroba gmail.com y lo que hice fue ponerlo aquí a la derecha aquí está el ejemplo para que no lo tengamos que volver a hacer no me deja volverlo a hacer porque solo puedo poner una vez charlie entonces siguiendo este ejemplo yo una vez lo creo y le asigno el correo le voy a dar al chulito ya cuando le doy al chulito me va a aparecer aquí en el listado entonces cada vez que me envíen un correo a charlie arroba brown.com me va a llegar a la bandeja de entrada de este correo gmail que cree vamos a hacer el ejemplo aquí mi hermano me acaba de enviar un correo de prueba vamos a abrirlo y aquí dice que lo envió a charlie arroba brown.com pero fíjense que yo estoy aquí en la cuenta de brown tech arroba gmail.com lo que hicimos fue tener esta cuenta de tal forma que va a ser donde vamos a recibir y desde donde vamos a enviar correos tiene que existir una bandeja pero lo que hicimos fue poner el correo charlie arroba brown.com para que todo lo que se reciba se reciba este nombre y todo lo que se envíe se envía este nombre de momento estamos configurando como recibirlos porque todavía no lo podemos enviar a ese nombre y ya te voy a explicar como debes hacerlo y listo eso sería todo para ya poder recibir a nombre de ese correo que tú configuraste puede tener el nombre que tú quieras con el dominio que tú hayas elegido ahora para enviar correos si se dan cuenta cuando yo voy a redactar un correo aquí yo tengo un desplegable que me permite enviarlo a nombre de brown tech arroba gmail que fue ese correo de gmail que creamos o a nombre de charlie arroba brown.com pero para que aparezca aquí lo debemos configurar te vas a ir a ajustes en tu cuenta gmail vas a ir a ver todos los ajustes y luego a cuentas e importación y aquí en esta sección de enviar como es donde vamos a configurar este nuevo correo entonces aquí le vas a dar añadir y en nombre vas a poner el nombre que va a ver todo el mundo que reciba tus correos por ejemplo yo puse charlie brown pero tú puedes poner charlie de coca cola por ejemplo pero bueno vamos a dejarlo como estaba charlie brown y en dirección de correo electrónico vas a poner el correo que configuraste con tu nombre y con tu dominio en mi caso es charlie arroba brown punto com se los muestro acá solo por garantía charlie que está con el dominio brown punto com vamos a desmarcar esto y le vamos a dar siguiente paso aquí en servidor smtp lo vamos a borrar y vamos a poner smtp.gmail.com el nombre del usuario es este que tenemos acá en nuestro correo gmail creado que es brown tech lo vamos a poner acá para que lo reconozca y la contraseña es el password que tienes de tu cuenta aquí no vas a modificar ninguna otra opción y le vas a dar añadir cuenta si te sale cualquier tipo de error no te preocupes lo que vamos a hacer es ir a nuestra cuenta gestionar tu cuenta de google y en la izquierda vamos a poner seguridad finalmente vamos a bajar hasta donde dice acceso de aplicaciones poco seguras vamos a darle activado no te preocupes todo esto es muy seguro namecheap es una plataforma mundialmente reconocida y bueno estamos trabajando entre namecheap y google le vas a dar que si si aún persiste el error lo que vas a hacer es irte a este dominio y aquí le vas a dar continuar y ya no debería aparecerte ningún error igual si tienes algún error escríbeme en los comentarios a ver como puedo ayudarte una vez has hecho esto le vas a dar añadir cuenta aquí no me va a dejar continuar por lo que yo ya lo hice pero básicamente te va a pedir un código para hacerlo simplemente aquí te va a salir tu correo y aquí a la derecha te va a salir verificar cuando le das verificar a tu bandeja de entrada de recibidos te va a llegar un correo con ese código que debes ingresar en esta parte y ya está ahora cuando tú crees un correo le vas a dar redactar te va a aparecer aquí en el listado no solo el correo gmail sino esta nueva cuenta que creaste y ya puedes tanto recibir a tu correo con tu dominio como enviar desde tu correo con tu dominio si quieres que aquí te salga de primero por defecto porque anteriormente a mí me salía este y siempre tenía que cambiarlo te vas nuevamente a ajustes ver todos los ajustes te vas a cuentas de importación y aquí en tu nuevo correo le vas a dar establecer como predeterminada aquí yo ya le había marcado entonces esta es la que sale primero y si yo quisiera que fuera este pues le tendría que dar nuevamente a ti te debe salir predeterminada acá y aquí le puedes dar a establecer como predeterminada luego si quieres editar los datos el nombre de la cuenta pues aquí lo puedes hacer o eliminarlo también y listo yo sé que pueden parecer muchos pasos pero realmente es muy sencillo solo sigue cada una de las indicaciones como te las fui diciendo y vas a tener tu propio correo no vas a tener que pagar 10 dólares ni vas a tener que pagar por los de todo tu equipo y te va a salir completamente gratis cuéntame que te pareció si te gustaría ver más videos así creo que le aporta mucho a tu marca personal a tu negocio y me lo habían preguntado y es por eso que lo traemos al canal si te pareció útil considera suscribirte y darle like al video y te prometo que aprenderás a utilizar mejor tu tecnología mi nombre es Charlie Brown y nos vemos en la próxima